La historia de la humanidad puede verse desde diferentes perspectivas, pero sin duda alguna, el mundo fue uno antes y otro después del descubrimiento de la electricidad. Para la mayor parte de las personas que vivimos en zonas urbanas, el uso cotidiano de la energía eléctrica nos hace pensar que ésta existe y llega hasta nuestras casas y nuestras calles sin esfuerzo ni inversión alguna. Pero basta voltear la mirada a presas, plantas generadoras y redes eléctricas para tomar conciencia de que las naciones del planeta realizan inversiones millonarias y esfuerzos increíbles para lograr ofrecer energía a sus pueblos. Sin embargo, debido a la dispersión de las comunidades y su ubicación remota de la red de la Comisión Federal de Electricidad en nuestro país, la energía eléctrica no ha podido llegar a todos los hogares del territorio nacional. Al inicio de esta administración, el 2% de los habitantes del estado de Querétaro, es decir, casi 37 mil personas, padecían lo que se denomina pobreza energética. Pues aquí la comunidad se empezó a formar desde mis abuelitos, que llegaron primero aquí y pues ahí ya fue creciendo la familia y ahí empezaron a llegar los demás familiares. La causa principal, pues, que nos han dicho que siempre es el camino, que porque el camino no llegaba a la comunidad y era la cuestión de que por eso no podían meter la postería y hasta ahorita no se ha hecho. La mayoría de los niños no cumplen a veces con las tareas por ayudar en sus quehaceres de sus casas. Como lo hacen toda la tarde, pues lo hacen aprovechando la luz del sol y ya no les queda tiempo para hacer sus tareas porque con la vela se cansan mucho de sus ojos. Energía eléctrica nos hace falta por un enfermo cuando no hay con qué comunicarse. Por ejemplo, el teléfono o un celular, por ejemplo, aquí agarra a poquito el celular, pero a veces no tiene energía y no hay ni cómo comunicarse para mandar traer una camioneta para el enfermo. Ante una problemática tan seria, el gobierno del estado ha puesto en marcha desde el 2010 el programa Luz Cerca de Todos, que con el apoyo de las empresas privadas Siemens y Eurocopter y el gobierno federal ha logrado instalar 800 sistemas eléctricos solares en beneficio de 3.200 queretanos de las comunidades más apartadas del estado. Se trata de celdas fotovoltaicas, reguladores, baterías e inversores que generan y almacenan energía que permiten encender lámparas ahorradoras, radioreceptores, televisores y cargadores de teléfonos celulares, con lo que se resuelve en gran medida el aislamiento en el que vivían nuestros hermanos queretanos. Hace más o menos 55 años que estábamos solicitando lo de la luz, pero a la fecha no, hasta ahorita. Gracias al señor gobernador que nos echó la mano con lo de la luz y yo creo que estamos agradecidos. Veían que no teníamos luz y nos hicieron favor de apoyarnos con la planta solar. Una alegría, no bendito sea Dios, ya hay luz. Ese foco a mí me da alegría y me da esperanza en que hay un futuro mejor para todos. Encima estamos comprometidos con la calidad de vida de las comunidades en las que operamos. No hay símbolo más fuerte que dar la luz y para nosotros participar en este programa es muy importante como empresa socialmente responsable. Luz, agua y piso firme para todos. Políticas sociales de esta administración han comenzado a rendir importantes frutos al abatir rezagos históricos en Querétaro. Sin embargo, aún quedan grandes esfuerzos por realizar. Pero sumando voluntades de la comunidad empresarial y de la sociedad en su conjunto, en poco tiempo mejorar la calidad de vida de miles de queretanos será una realidad.